Papá, hoy amanecí pensando en ti. Soñé contigo y pensé que podría llamarte, pero ya no estás aquí. Dolé mis rodillas para hablarte, pero nadie contestó. Pocas veces pude abrazarte, pocas veces pude hablar contigo. Disculpen, pero si no lloro, me inundo por vento. Y es que no encuentro otra manera de hablar sino escribiendo lo que siento. Ya sea esto correcto o no, pero espero que estas palabras les sirvan a alguien más. Alguien más que está por aquí, que no tuvo a su padre en la vida. Mi padre falleció hace relativamente poco y su recuerdo es una perla para mí. Es cuestión de tiempo para vernos, padre mío. Ya tendremos la eternidad para hablar y para platicar sobre Esparta o las Dermópilas. Querido Alejandro, ¿te llevo la sangre? En todas mis venas, tu estrés se ha vio en mí y tu muerte en lugar de dejarme contento terminó por culpetar. Sea de auto-obses. Asumo que tu lejanía ha sido una gran enseñanza en mi vida, que un día en mi juventud te culpé por todo lo malo y te culpo por todo lo bueno. Que tengo de ti, sin duda me heredaste los huevos y la resiliencia ante los terrores de la vida. Tu ausencia me educó. ¿Cuántas ausencias nos educan para entender que el amor se poda, se pule y se recrea? El dolor es algo bueno. El reto no es dejar ir a alguien, sino dejar ir el pedazo tuyo que se quedó con él. Y hoy te dejo ir, padre.